de contingencias climáticas. Por estos momentos, ¿hay quienes están en paro por parte de los trabajadores? Bueno, en primer lugar, buenos días. En el día de ayer se llegó a un acuerdo mediante el dictado de la conciliación obligatoria y ni bien, digamos, se dio a conocer ese dictamen, los pilotos se retrotraen a su condición anterior y comenzaron a volar. De hecho, no es cierto, es como lo hicieron para poder abordar todas las tormentas que hubieron en la tarde-noche y madrugada de hoy. Al parecer, comenzaría hoy el conflicto con los mecánicos. Sí, de acuerdo a una comunicación que tuve ayer a la tarde de parte del gremio, los mecánicos estarían reclamando lo mismo que los pilotos, pero bueno, en el día de hoy también haremos los trámites en la subjetaría de trabajo para dar la misma herramienta que han tenido los pilotos. ¿Qué reclaman? Básicamente, son todos temas de impacto impositivo de acuerdo a las normas de AFIP y de acuerdo, digamos, al nivel de categoría. Al cambiar, digamos, como monotributista, la máxima categoría ahí, no es cierto, tienen que facturar como responsable inscripto. Esto genera, digamos, de vengar algunos impuestos y, digamos, pérdida real, digamos, de su salario. Entonces, bueno, es un tema atendible. Vamos a extender los puentes necesarios para poder, digamos, dar un tratamiento a esto. De hecho, se pasó la conciliación para la semana que viene y del mismo modo, no es cierto, lo que charlamos anoche con el sector de mecánicos, su gremio, vamos a utilizar la misma herramienta para después sentarnos a charlar tranquilamente. Bien, la conciliación obligatoria, paramos la pelota, es un impase. El gobierno tiene previsto alguna oferta, alguna propuesta para mejorar este aspecto. Estimo que sí. Tengamos en cuenta que son impuestos los que se reclaman. O sea, son cuestiones netamente impositivas. Estimo que sí. O sea, no tengo, digamos, las herramientas para poder dar concretamente cuál es la solución. Bien, la provincia no puede inmiscuirse dentro de impuestos nacionales, pero ¿por dónde vendría aumento salarial? Pienso que, a ver, no quiero arriesgar ni definir ni ser categórico en cuál va a ser el arreglo o los arreglos. Yo creo que más allá de este reclamo puntual que tiene que ver, digamos, con un cambio de categoría, o sea, concretamente, aquellas personas que ganan arriba de 400.000 pesos, ¿sí? Cambian de categoría, que es el caso de los pilotos y de algunos mecánicos, ¿sí? O sea, no solamente es una situación de este sector, digamos, laboral. Son muchos trabajadores que están en la misma condición. Por el momento fueron 24 horas de paro. ¿Dónde afectó el granizo y cómo afectó que no tuviesen pilotos la lucha anti-granizo? Bueno, en realidad fueron muy pocas horas, digamos, de inactividad. Trabajaron a partir de las 14 horas, ¿no es cierto? Volaron para atender cerca de 160 tormentas observadas, de las cuales se sembraron el 22%. Las tormentas sembradas fueron básicamente en la zona norte, el 50% y 11 tormentas, digamos, sembradas en la zona sur. En el pronóstico para las próximas horas, ¿dónde estaría indicando que hay peligro de tormentas graniceras? De acuerdo a lo que nos dice nuestro metrólogo, que es este Carlos Busto, la actividad va a ser similar a la de ayer, un nivel de riesgo 2, ¿sí? En cuanto al coeficiente de convección. Y en todos los oasis, ¿no es cierto?, van a haber tormentas de mediana, ¿no es cierto?, severidad. ¿Para todo el fin de semana? Para todo el fin de semana, con mucha elevación de temperatura y posible vientos sondas de acuerdo al informe que tenemos, ¿no? ¿Y en cuándo ingresaría este recurso en la Subsecretaría de Trabajo para saber si efectivamente se garantiza la lucha anti-granizo durante este fin de semana? Yo creo que, contestando su pregunta, ¿sí?, este... se va a realizar esto en las próximas horas.